El 16 de abril de 1943 fue fundado el Hospital San Vicente para atender a los guatemaltecos que padecieran de enfermedades respiratorias. Hoy, a 75 años de su creación, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social conmemoró el trabajo arduo de este centro médico a lo largo de estos años. En la actividad participó el viceministro técnico de la Cartera de Salud, Roberto Molina, quien destacó que este centro hospitalario ha salvado muchas vidas por medio del diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades como la tuberculosis. Este recorrido de 75 años marca el avance que hemos tenido en los esfuerzos para disminuir los índices de tuberculosis en el país, dijo Molina. Además, durante la actividad se develó una placa conmemorativa en honor a las autoridades y al personal del hospital referido. Nosotros somos 380 empleados a nivel del hospital. Contamos con un equipo de laboratorio adecuado, con una licenciada de laboratorio encargada de laboratorio que tiene el personal adecuado. Son más o menos unos 6 técnicos que tiene a su cargo, ¿verdad? Tenemos un promedio de 34 a 38 médicos porque tenemos, aparte de los médicos de planta, dentro de ellos están dos neumólogos, tenemos cirujanos de tórax, tenemos médicos internistas, tenemos un programa de residencia interna del hospital que son los que se encargan de ver los pacientes internos con tuberculosis y tenemos también una rotación de médicos residentes del hospital general San Juan de Dios que se encargan de ver el área de medicina interna, que son residentes de medicina interna de San Juan de Dios. O sea, si contamos con suficiente personal especializado y tenemos el equipo necesario para hacer un diagnóstico adecuado de tuberculosis y manejar sus complicaciones. El hospital San Vicente atiende un promedio de 27 mil 500 personas al año con padecimientos antes señalados. Nosotros tenemos 150 camas sensables, de esas mantenemos un promedio de 100 a 120 en sus áreas más críticas, ¿verdad? Porque en muchas áreas de servicios que hay tuberculosis no podemos meter pacientes no tuberculosos, entonces por eso tenemos áreas para pacientes de tuberculosis y áreas para pacientes no tuberculosis de manejo neumológico, ¿verdad? Los departamentos que más pacientes refieren al año son Escuintla, Xuchitepeques, Retauleo, San Marcos y Quetzaltenango. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.